que tal amigos acá estamos allá veo un perro no sé qué carajo será vamos a seguir con esta tremenda saga que es este el quake no, no era un perro claramente no era un perro bueno seguimos con este juego me alegró mi infancia la verdad que no sé qué edad tendría cuando jugaba esto pero la verdad que el motor gráfico es tan bueno lástima que la resolución es baja no 320 por 200 pero pensé que esto andaba bien hace más de 20 y ahora en estas máquinas anda que suena un violín pero vea qué elegancia, qué suavidad al andar, qué cosa ánimo caballero tú puedes tú puedes no, no pudiste, no pudiste, dónde están esas cosas que bueno, estoy medio perdido, vamos a organizar un poco este quilombo porque bueno, estamos acá debajo del sol, vamos a tomarlo como referencia el sol lo vamos a tomar como referencia, vamos a venir acá bueno, yo lo vamos a tomar怎麼辦 no, 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 no te moriste así bueno vamos a hacer una cosa, vamos a salvar el campo abierto tengo la ventaja porque lo puedo orbitar el problema es cuando estoy en un pasillo vamos caballero, tú puedes, ven a mi tú puedes, estás sangrando te estás muriendo, pero tú puedes, vamos tú puedes no, no pudiste bueno, ¿dónde está el sol? acá vamos a tomar este sol de referencia y vamos a venir acá y vamos a agarrar estas cosas que están acá vamos, tú puedes amigo, tú puedes no, no pudiste bueno no, 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 no ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Manga de puto! ¡Vengan todos! Bueno, muy bien. ¡Moriste, choco! Bueno, muy bien. ¡Vengan todos! ¿Sabía que estaba ahí? ¿Sabía que estaba ahí? ¿Sabía que estaba ahí? ¿Hay un fantasma por acá? ¿O me parece a mí? ¿Qué dice? El Palacio del Odio, The Palace of Hate Bueno, muy bien Bueno, está un poco de miedo esto, ¿no? No importa ¿Qué pasó? ¿Dónde está el sistema? Muy bien, quedamos así Che, hay soles por todos lados El sol no sirve de referencia porque hay soles por todos lados Vení ¿Pero que te vas a morir o qué, loco? Me acabo de curar, ¿no? Bueno, hay demasiados enemigos por todos lados Bueno, es una armadura Bueno Pero moriste, loco, moriste Bueno, ¿y ahora? Supongo que habrá que bajar No, en esta no Bien, esta A ver, esto es un cuadrado gigante Rodeado por otro cuadrado más elevado Y acá no sé qué hay Y acá Y acá, pieza tan oscura No hay ninguna puerta, ¿no? No, bueno Muy bien Y acá queda ahí Acá no entra nunca Se supone que tiene que bajar Esto es una salida, ¿no? No, no, no No, no, no Bueno, me estoy armando hasta los dientes Muy bien Lástima la salud, pero Bueno, listo Y ahora, ¿qué hay que hacer? Vengo acá Y sigo por acá, ¿no? O me meto el agua Me meto el agua Recibo 25 de salud Ah, súper energizante todo Bueno Muy bien Bueno, estamos acá Acá, estamos acá Venimos acá Acá ya estuvimos Acá que dijimos que había Acá no había nada Y acá Estamos un poco Listo Vení Vení Hijo de puta Hijo de puta Ahí está Ahí está, papá Espero que me dé salud Porque estoy muy mal Porque estoy muy mal Porque estoy muy mal de salud Muy mal Acá estuve hace un rato Pero no vine por acá O si vine por acá No me acuerdo Ah, me mataron por la espalda Me mataron por la espalda A los caballeros No, es verdad Tengo salud por todos lados Vamos a buscar un poco Porque estoy muy mal Bueno No es la gran salud Pero algo es algo No es la gran salud Acá está un montón de salud Caballero del orto Bueno Bueno ¿A qué necesito acá? Necesito La llave dorada Eh, perdón Plateada Y donde corna Está la llave plateada Bueno Vamos a empezar A recorrer el laberinto Por la derecha Hasta llegar Hasta algún lugar Recóndito No 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 ¿Qué pasa? Lo maté, pero hay un caballero debajo de él, mira Hay un caballero debajo de él Está jodiendo que le tengo que llegar a ir ¿Cómo o cómo se llega a ir? No hay pasaje para llegar a ir Acá no hay nada, acá no hay pasaje de ningún tipo Tiene que haber un túnel que venga de por acá Bueno, hay que seguir todo por la derecha hasta llegar a algún lugar Acá Ah, me miro acá Y me curo Es como un charco de curación Y acá ya estuve otra vez Ya estuve acá Ya recorrí todo Bueno, vamos a tener que recorrer por otro lado Porque está acá Vamos a ir por la izquierda entonces Recorramos todo por la izquierda En algún momento vamos a llegar a algún lugar Por acá fue por donde entré Por acá fue por donde entré Acá hay un solcito Está lleno de solos por todos lados Yo pensé que servía como Bueno, por afuera me parece que no hay nada Estamos de vuelta en el mismo lugar Y por adentro también No hay nada Estamos de vuelta en el mismo lugar Venimos por acá Venimos por acá Venimos por acá Acá Venimos acá Venimos acá Acá Bajamos acá Bajamos acá Acá no hay nada Acá no hay nada Acá me parece que nunca estuvimos Sobre todo porque allá hay un dinosaurio No hay nada Acá no hay甚麼 Me parece que no hay nada No hay nada Me parece que no hay nada Fue una vez Lo he es Y el cuerpo Lo he es Me parece que no hay nada ¿No hay nada Oameriz Lo que es ya se ha molido que no no se como hice todo eso bueno, vamos a curarlo un poco bueno, ahí hay como un coso a ver, vamos a venir acá vamos a agarrar esto subimos ahí hay una curación que la vamos a usar más adelante podemos subir acá si podemos una curación que no me la voy a poder tomar acá hay una escalera a la que no puedo subir y acá hay un premio y acá yo tendría que poder saltar de acá hasta acá para poder ir hasta allá y qué hay acá, no hay nada solamente agarré un premio cómo subo hacia aquella escalera, no sé únicamente que me mande a ver si me puedo mandar acá no, acá no me puedo mandar pero acá sí no me puedo mandar, bueno no sé qué hacer tiene que haber un camino por algún lado pero yo no veo ningún camino no hay ningún camino acá bueno, salvo un premio otra cosa no hay bueno, vámonos entonces si hay caminado tiene que haber otra cosa en otro lado sigamos por la izquierda acá dijimos que no había nada, ¿no? bueno, tú llegué acá, fantástico llegué aquí, nada, tampoco listo listo, quedamos así no, con la mega tira 3 de vida me dejaste no, no se hace así no se hace así bueno vamos de vuelta bueno, muy bien qué fue eso ahí está a ver, pues no, que chiste vamos para el otro lado a ver qué hay dos, me da más solo dos solo dos bueno, encontramos una cosa secreta con la mega tira con la mega tira qué pasó Una de vida ¿Qué pasó? Cincuenta y dos de vida Bueno, hay colaciones, lo bajo así Buenísimo ¿Qué pasó? ¿No me la tomó? Bueno, lo que pasó fue que se me activó este coso Y al activarse este coso, la posibilidad de subirme acá aumenta rápidamente Bueno, no sé qué hacer ¿Dónde era? No, acá no era, ¿dónde era el asunto? Yo también tenía que meter acá Acá ya estuve, ya estuve en todos lados Ah, por acá era Ah, por acá Ah, por acá Ah, por acá Ah, por acá bueno, estamos acá, bien yo tengo que saltar acá bueno, saltamos voy a venir acá curarme un poco y acá en esta habitación tiene que haber algo algo tiene que pasar salto y no pasa nada salto y no pasa nada bicho, borde, agujero se supone que tengo que disparar acá no sé no sé, no veo por más de nada bueno, no sé qué hacer acá en los lugares secretos no hay bien, hay que seguir hay que seguir explorando ¿qué va a ser? puede llegar ahí abajo, ¿no? pero acá no hay ningún pasaje secreto ni nada acá estuve recién acá ya estuve varias veces acá enfrente no hay nada si tuviera un planito pero no tengo planito manda para acá arriba y acá arriba ¿qué hay? no hay nada acá arriba tengo una visión de lo que hay abajo vengo acá pongo la llave plateada la llave plateada me tendría que poder dejar entrar a algún lado acá ah, yo sabía listo, 56 de 68 no maté a nadie secretos 2 de 5 y 23 minutos bueno, vamos a jugar otra ¿qué les parece? ahí le damos ahí va no puede ser ¿qué les parece? Muy bien, quedamos así Ay, como lo mato a esto Loco, te da dos golpes y te mata Y no tiene forma de Bueno Un coso totalmente suicida A ver, este ya me tiene las bolas llenas ¿Lo puedo matar de alguna forma? No Bueno, yo creo que este también lo tengo que matar Bueno, que va rebotando Ahí está Listo, quedamos así Bueno, a ver Tenemos todo un líquido verde Que seguramente debe ser muy tóxico Y tenemos acá un lugar En donde no hay absolutamente nada Así que ahí Bueno, no te cagan a puto Bueno, ahí está Bueno, aquí hay que sincronizar perfectamente Porque hay que hacer así Bueno, me metí con un tiraco Pero Bueno, aquí hay que hacer así Yo quiero... Listo, quedamos así Bueno, y ahora Hell's Atrium El atrio del infierno Sería, ¿no? Se supone que tengo que pisar Arriba de ese palito Me está jodiendo Me está jodiendo que tengo que saltar por los palitos Tiene que haber otra cosa Se necesita la llave plateada Muy bien Bueno, por acá no hay nada Por acá no hay nada Por acá no hay nada Toma, loco Qué tipo pesado Listo, quedamos así Quedamos así nomás Bueno, y ahora qué hay que hacer Hay que saltar hasta allá Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Lo que se me viene por acá Soltar ahí Y después saltarlo ya Tenemos tiempo que matamos a las de NX Muy bien Fantástico Y ahora si tengo que bajar acá Bueno Acá me parece que no se pierde el 6 Yes ¡Oh! ¡Ah! Tomá Bueno, me hizo bolsa de la salud, muy bien, quedamos así ¿Tengo la llave dorada? Uh oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¡Ah! tenemos la llavecita bueno, y ahora tendría que ir para el otro lado, ¿no? para el otro lado, ¿cómo hago? para ir una carreta y un salto, ¿no? a ver sí, exactamente no sé cómo voy a volver, pero ya lo averiguaremos qué miedo queda entrar en este lugar, loco me sacó mucha vida yo supongo que hay que pisar acá, ¿no? bueno, yo supongo que acá lo que hay que hacer es esto ¡ja! ¡atastique! lo que hay que hacer es esto he encontrado a la secundaria ¿te querés morir, por favor? gracias gracias por morirte, papá, gracias no me dejó elegir arma, loco me me dio tiempo elegir arma, a ver para matar ese bicharraco necesito esto vengo acá hago así o hago así paro acá meto esta salto acá salto acá acá tengo que matar a la babosa esa pero después a la araña entonces entonces me meto acá primero y entonces no sé qué hacer no me he dependido del coso no me he dependido del coso bueno bueno eso te nota, ¿no? me parece una araña tremenda que me va a venir a matar bueno se abre uno, se cierra otro y todo así ya tengo todos los premios y me tendría que poder empezar a ir ah, la araña no apareció tiene que estar alineado porque si no está alineado no lo mata y sigue habiendo un esqueletito por ahí que tira carne podrida donde mejor no estás miran dos bueno, resucítate te ven a ver, resucítate listo así es como que había que matarlo pero loco otro más ¿qué es eso? se me llaman todos sí, ¿no? bueno bueno, se supone que esta barra tiene que bajar y yo tengo que poder entrar ahí y agarrar esa cosa pero antes vamos a echar una revisada a ver si encuentro cosas que me pueden servir no, hay que apretarlo en persona bueno muy bien a ver, acá hay algo más parece que no acá en la oscuridad no hay nada no bueno entonces lo que hay que hacer es venir acá pisar acá ¿qué es lo que pasa? a la pelota boludo esos esqueletos bueno bien bien había otra otra cosa que hacer bueno entonces vamos de vuelta lo que hay que hacer acá es digamos dispararle con esto bueno estamos vivos que es muy importante estar vivo derecho y izquierdo de hecho me mató un solo toque me mató de un solo toque entonces me voy por la izquierda ya que la derecha no fue mal bueno por la izquierda no fue peor vamos por la derecha no me da tiempo de nada a ver vamos a darle ahí pero no me dejó pasar me hace explotar la bomba esa gelatinosa bueno no no tengo tiempo de no tengo tiempo de matarlo no 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 me quedan pocas balas me quedan pocas balas me quedan pocas balas tengo que poder destruir este coso me quedan pocas balas no se explotó no lo no es que se explotó no se explotó nada no se explotó nada, estaba ahí qué inteligente que son estos bichos esto es inteligencia artificial no es la boludez que están haciendo ahora esto 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 no se pueden agarrar bueno si no se pueden agarrar a ver acá abajo hay un coso que se sube se baja acá no hay nada acá no hay nada 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 No, no podemos, estoy tirando más arriba Se me baja cuando estoy así, paso una puerta o algo y se me... Bueno, vamos a tener que darle a la antigua Listo, muerto, muerto el caballero No, no, no! No te parecen solo premios Acá parecería que hubiera más de una ¿Y eso qué carajo? Bueno, algo me dice que hay que volver acá en algún momento Bueno, estamos en un laberinto medio raro En el que hay que hacer una cosa Hay que seguir todo por la izquierda, por ejemplo Hasta encontrar la salida Seguimos todo por la izquierda Y encontramos que Estamos en un intríngulis Acá no hay salida, no hay salida, no hay salida Acá Están tirándole con el compitador Acá está la famosa super llave Que no sé qué abre Pero bueno, ahí vamos Bueno, seguimos todo por la izquierda Para encontrar la salida A ver qué hay acá Había un lugar donde había un portal No, dónde era que estaba ese portal Ahora me acordé A ver Allá Era una trampa Maldito Maldito Alguna trampa Era lleno de peces Peces asesinos Hijo de su madre Uno más Que uno más Secuencia completa Ahora sí Fantástico Y donde corno estoy Estoy en el principio O sea, donde estaba Hace un buen rato Muy bien Vamos acá Y tengo que poder salir de algún lado Por algún lado Me miró lo que había Bueno, tendría que poder salir por acá entonces No hay ninguna sorpresita, ¿no? La daña al final no me atacó Fantástico Fantástico Bueno, el único problema que hay ahora Es que no tengo cómo saltar de acá hasta allá Lo que puedo hacer es morir Morir en el intento No hay ningún botón, no hay nada, ¿no? Pisar acá no sirve de nada Bueno, listo Lo que quizás haya que hacer Es correr por allá Saltar Mojarse un poco Pero Un poquito menos Bueno, ni ahora no sé por dónde ir Por acá Acá es donde empezó el juego O sea, que acá no es Debería ser allá adelante No hay nada No hay nada No hay nada No se supone que se tiene que morir Ahí va Bueno Yo sabía que había una araña en algún lado Que me iba a terminar tratando de comer O algo así Bueno, a ver, estamos acá Y venimos acá Y entonces apretamos acá Y ahí apretamos Y apareció una mesita Que voy a tener que hacer esto Listo, ahí está 64 de 75, 21 minutos Y secretos 1 de 4 Bueno Podía haber estado mejor Podía haber estado peor Bueno amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir, comentar Darle a la campanilla Nos vemos la próxima Chau, chau, adiós Atención, aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado Puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos formados Hola Mi nombre es Ramón Veres Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!